Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica en donde compartimos semana a semana temas que sean de su agrado y de su interés. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que representa la donación de sangre y es que sucede que en Costa Rica año con año vemos mayor cantidad de accidentes de tránsito o accidentes en donde media la violencia, así como cirugías de alta complejidad y procedimientos quirúrgicos en donde es indispensable contar con este recurso. Bueno, y para hablar de este acto que es voluntarioso y que es desinteresado como la donación de sangre nos acompaña y damos la bienvenida al doctor Sebastián Molino Ulloa quien es microbiólogo del Banco Nacional de Sangre, doctor. Muchísimas gracias por sacar un ratito para compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa, es para mí un gusto poder compartir con ustedes un poco de información relacionada a la donación de sangre. Gracias. Doctor, tal vez sería bueno comenzar preguntándole ¿cuántas vidas se pueden salvar con una sola persona que done sangre? Realmente si tomamos en cuenta la donación de sangre que hace cada persona, cada una de esas donaciones nosotros la procesamos y a partir de esa bolsita de sangre podemos ayudar incluso hasta cuatro personas. Hasta cuatro personas son las que pueden verse beneficiadas. ¿Existen condiciones previas que la persona tenga que tomar cuando decide ir a donar sangre? Por ejemplo, voy en ayunas o voy bien comido porque me puedo tal vez desmayar después de que me toman sangre. ¿Existen condiciones generales que la persona debe saber? Sí, claro, hay una serie de condiciones o de requisitos básicos y posterior a esos requisitos nosotros también vamos a hacer una valoración de la persona que llega a donar. Básicamente debe ser mayor de edad, debe tener entre los 18 y los 60 años, debe llegar desayunada la persona, debe desayunar, sin embargo lo que debe evitar son las comidas muy grasosas y los lácteos. Entonces se va a recomendar que se coma unas tostadas con jalea, unas frutas, un té o un café sin leche, pero sí debe llegar desayunado. O sea, es lo que podríamos decir como un desayuno liviano. Un desayuno liviano, es correcto. Además de eso, si la persona está tomando algún medicamento debe indicarle a la persona que le hace la valoración cuál es el medicamento que está donando, porque muchos medicamentos sí permiten que la persona done sangre, no hay ningún problema. Y básicamente tener un buen estado general de salud. Doctor, ¿y es frecuente o infrecuente que las personas a veces quieran ir a donar sangre y entonces piensan que porque les van a quitar un poco de esta, pues pueden desmayar y entonces llegan muy bien desayunados? Sí, claro, es parte de los mitos. Ahora, si la persona desayunó o almorzó antes de donar sangre, puede esperarse más o menos unas tres horas. También es una posibilidad, no necesariamente debe ser básicamente en ayunas. O sea, la persona puede comer un desayuno ligero y si ya comió algo pesado o fuerte, puede esperar dos a tres horas. Sí. A veces sucede que las personas piensan que donar sangre podría ser un asunto pues muy complejo. Realmente, ¿cuáles son los procedimientos que una persona sigue como para que allá en los hogares puedan entender que realmente es un acto que les conlleva poco tiempo y que además de eso es relativamente fácil su procedimiento? Sí, la donación de sangre es en sí un procedimiento sencillo, pues sí lleva sus pasos que deben ser revisados uno a uno. Sin embargo, básicamente se recibe a la persona, se le pide la información, la cédula, la información básica. En cualquier lugar al que vaya a donarse le va a hacer una pequeña entrevista. Esa pequeña entrevista la idea es valorar cómo está su historial médico, su historial clínico, ver que la donación no tenga riesgos para sí o que tampoco tenga riesgos con respecto a las personas que puedan llegar a recibir esa sangre. Posterior a esa evaluación se le hace otra pequeña evaluación que es para ver que no tenga anemia. Le hacemos un pequeñito examen de laboratorio muy rápido para descartar anemia y si todas esas partes están bien, entonces la persona procede a donar. Ya la donación de sangre como tal, que es ya la punzadita, que a veces a la gente le da un poquito más de susto, pero ya la punzadita simplemente toma de 5 a 10 minutos. Ese es el tiempo que nos toma llenar la bolsita de sangre, que es medio litro de sangre. Eso le iba a preguntar, que cuánto es, si existe un rango, un promedio, la persona puede decir, yo quiero ganar un litro, yo quiero ganar medio litro, o ya eso es una condición estándar. Es una condición estándar, se donan de 450 a 500 mililitros, que es más o menos el 10% del volumen total de sangre de la persona. Por eso es muy importante que la persona mida más de metro y medio y pese más de 50 kilogramos, porque eso nos asegura que al extraerle los 500 mililitros no vamos a sacar más de ese 10% de sangre. Doctor, ¿y un procedimiento, por ejemplo, de esto de donación de sangre? Mientras, en el tanto que la persona ingresa al local hasta su salida, ¿cuánto tiempo podríamos estar hablando? Pues obviamente va a variar del total de personas que nos visiten ese día, o si hacemos nosotros una visita a alguna empresa, va a depender de la cantidad de personas que tengamos. Pero en promedio, más o menos todo el proceso puede tomar de 35 a 45 minutos. Evidentemente se puede extender un poco entre más personas haya. Después de la extracción, ¿la persona podría experimentar alguna sensación o hay alguna consecuencia de la extracción? Pues se recomienda que la persona hidrate muy bien antes, que tome bastantes líquidos. Generalmente podría ser que algunas personas experimenten unos ligeros mareos, que básicamente es porque, como les sacamos un poquito de sangre, entonces baja un poquito el volumen y se baja un poquito la presión. Pero la gran mayoría de personas no tienen, después de donar sangre, ninguna sensación molesta. ¿A nivel local queda algún dolor persistente? No, como les digo, regularmente tampoco queda ninguna molestia a nivel de donde se hizo la punzadita. Realmente la persona sale en condiciones óptimas. Ahora, pueden haber casos excepcionales donde se puede hacer un morete, o puede haber algún tipo de molestia, como dice usted, en cuanto a dolor. Sin embargo, son muy pocos los casos, pero se podrían dar. Después de eso, el paciente, pues, bueno, no el paciente, la persona, perdón, que el donante, ¿hay alguna medida o alguna recomendación que debe de tomar en cuenta? Por ejemplo, tiene que ir a guardar reposo, o se incorpora de pleno a sus actividades de vida diaria, o se evita, mire, hoy no haga actividad física, no sé, ¿hay alguna recomendación? No, pues, como todo procedimiento, y en este está involucrado una ligera pérdida de sangre, aunque no es tan significativa, sí es muy importante que la persona tome ciertas consideraciones. Primero, tiene que hidratar muy bien, tiene que tomar bastantes líquidos el día de la donación y el día siguiente. Por lo menos tiene que reponer los dos litros, que regularmente se recomiendan, y un poquito más. La actividad física debe reducirla por ese día. No se recomienda que haga ejercicio, que tenga un trabajo físico pesado, entonces hay ciertos trabajos que no van a permitir que la persona done sangre ese día. Y también debe alimentarse bien. Se le recomienda que se espere unos 30 minutos después de donar para poder comer una comida fuerte. Pero inmediatamente después de donar debe ingerir una bebida y por lo menos algún tipo de refrigerio, unas galletas, un sándwich, algo pequeñito, inmediatamente después de donar. Bueno, doctor, vamos a hacer una primera pausa. Todavía hay muchas preguntas que me gustaría que conversáramos y compartir allá con las personas en sus hogares. Así es que, por favor, quédense con nosotros y pronto retornamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, somos Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica. Y al día de hoy, desde acá, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, compartiéndoles un tema que a todos nos convoca, y es la donación de sangre. ¿Por qué? Porque gracias a esto, miles de vidas, año con año, se salvan. Gracias a, como les repito, a su buen gesto y a su donación. Para esto, el día de hoy, nos acompaña el doctor Sebastián Molino Ulloa, quien es microbiólogo del Banco Nacional de Sangre. Doctor, bueno, yo quería preguntarle además de eso, pues, algunas particularidades de algunas personas que quisieran donar, si efectivamente se puede o no. ¿Es el caso, por ejemplo, de una mujer con la menstruación, o si una mujer está en periodo de lactancia? ¿Existe alguna consideración al respecto? Sí, hay varios casos y condiciones particulares de cada persona que limitan la donación, ¿verdad? Por ejemplo, como decía usted, las mujeres si están en el periodo de menstruación, sí pueden donar sangre. Sí pueden donar siempre y cuando su menstruación no sea excesiva, ¿verdad? Que tenga un sangrado regular, que no tenga fluctuaciones, que puedan afectar la pérdida de sangre. Entonces, mientras sea así, no hay problema. Si la mujer está embarazada o en periodo de lactancia, no puede donar hasta posteriormente un año. Un año después del parto o un año después de que dejó de mamar al bebé, ya la mujer puede donar sangre. Pero las condiciones previas de lactancia y embarazo debe esperar. Sí, y es que se lo pregunto, doctor, porque podría sonar, pues, ilógico que una mujer, por ejemplo, esté en menstruación y se espere a estar con su menstruación para donar. Pero es que tal vez en los televidentes es importante señalarles que de pronto hay una cirugía de emergencia de algún familiar y le dice, mire, necesito cuatro o cinco donantes, ¿verdad?, para poder realizar la cirugía. Y en ese momento la persona, pues, no sabe y no espera, ¿verdad?, que se le convoque. Sí, en ese punto hay algo muy, muy importante que hay que recordarle a la gente y es que idealmente las personas deberían donar sangre antes de que las emergencias ocurran. Y en esto es cuando tratamos de promover que la donación voluntaria sea regular. O sea, que no tengamos que esperar a que alguien nos llame o nos invite a donar, sino hacerlo ya de rutina, ¿verdad? Cada tres meses o cada cuatro meses la persona puede donar sangre. Entonces, la idea es invitarlos a que lo hagan regularmente sin esperar emergencias. Porque, si bien es cierto, el proceso de donación es rápido, procesar la sangre para tenerla disponible puede tomar desde 24 hasta 48 horas. Sí. Además, yo quería preguntarle lo siguiente. Sucede que en las conversaciones del día a día surge la interrogante de si yo tengo un tatuaje, si puedo donar, que sí, que no, que dijeron que sí, que dijeron que no. Pero, ¿cuál es al día de hoy la realidad para las personas que tienen un tatuaje? Para los casos como tatuajes o aretes o piercings, siempre hay un periodo de riesgo que tratamos de eliminar, en lo que se refiere a transmitir enfermedades a través de la sangre. Entonces, si una persona se hizo un tatuaje, se puso un arete, normalmente debe esperar un año después de que se hizo el procedimiento. Un año después ya los riesgos han sido reducidos. Entonces, la persona puede donar sangre sin ningún inconveniente. ¿Y una persona que haya tenido un antecedente de infección de transmisión sexual, por ejemplo? Generalmente va a depender del tipo de infección, pero regularmente cualquier persona que haya tenido una infección, por ejemplo, tipo hepatitis o el virus como los virus del HIV, esas personas van a ser diferidas de por vida. En esos casos no pueden donar. Hay otras enfermedades que se les va a dar un tratamiento regular y posterior a eso deben ser evaluadas y podrán donar de uno a dos años después de la situación. Me quedó lo de hepatitis, ahí excluimos la hepatitis A, me imagino, o también está incorporada. No, correcto. La hepatitis por la cual la persona sí ha tenido es hepatitis B y hepatitis C. Esas hepatitis rechazan a la persona de por vida, ya no puede donar más. La hepatitis A debe esperar por lo menos de seis meses a un año después de la infección para poder donar. Doctor, y personas, por ejemplo, ahorita que estamos con una situación de dengue, chikungunya, eventualmente zika, ¿qué consideraciones para estas personas? Sí, en este caso y para otro montón de enfermedades no existen todavía las pruebas obligatorias ni las pruebas que determinan si la persona tiene la infección en sangre o no. Entonces, el criterio que prevalece es el criterio clínico y epidemiológico. Entonces, nosotros nos basamos en si la persona ha tenido o no la enfermedad, si vive con personas que han tenido la enfermedad o si vive en una zona donde la enfermedad está siendo en ese momento de importancia. Entonces, tomamos en consideración eso y se difiere a la persona, se rechaza por una cantidad determinada de días, que básicamente va a rondar por ahí de los 28 días a un mes. Si la persona es diabética, ¿puede donar sangre? Si la persona es diabética tipo 1, que son los diabéticos que se ponen insulina, esos diabéticos no pueden donar sangre. Si el diabético es tipo 2, que es el diabético que utiliza medicamentos, pastillas, ¿verdad? Ese diabético puede ser valorado por la persona del banco de sangre y determinar si su condición de salud le permite o no donar sangre. Y en un caso en que, por ejemplo, llaman en una condición de emergencia y yo estoy resfriado, tengo catarro o estoy con alguna condición alérgica, ¿existen contraindicaciones? Sí, de hecho, no se aceptan personas que están en periodo de infección, ¿verdad? Entonces, ninguna persona que esté resfriada va a ser aceptada hasta 15 días después de que haya pasado el cuadro viral. Igual pasa con otra serie de enfermedades o condiciones en las cuales hay un riesgo de infección. Por ejemplo, si me extraigo muelas o si me hago algún procedimiento dental, entonces debo esperar al menos unas 72 horas hasta una semana, dependiendo del procedimiento que se hizo, para descartar cualquier riesgo de infección a través de sangre. Doctor, ya casi tenemos que hacer una nueva pausa, pero sí me gustaría que usted pueda comentar y repasar nuevamente cuáles son los requisitos básicos que una persona debe tener para ser donador. Sí, como decíamos anteriormente, debe ser mayor de edad, tener entre los 18 y los 60 años, puede incluso aceptarse hasta los 65 si está en una buena condición de salud. Debe venir desayunado con un desayuno liviano, sin grasas ni lácteos. La persona debe medir más de metro y medio, pesar más de 50 kilos y tener un estado bueno o adecuado de salud. Y la valoración que se le hará en el banco de sangre, completará los requisitos. Bueno, doctor, vamos a hacer aquí una nueva pausa y ustedes allá en sus hogares, pues les repasamos cuáles fueron los requisitos básicos, o son los requisitos básicos para la donación de sangre. Así es que quédese con nosotros y ya casi regresamos. Bienvenidos. Aceptar las condiciones médico-legales es uno de los deberes de las personas que van a donar sangre. Conozcamos algunos otros deberes y derechos de quienes van a realizar una donación de este tipo. Algunos deberes del donante son Informar verazmente sobre su estado de salud Atender y cumplir las indicaciones médicas recibidas antes, durante y después de la donación Aceptar hacer la donación de sangre de manera altruista, sin esperar un pago Renunciar a conocer al receptor de su donación Se agradece que la persona pueda comentar a otros la importancia médica y el significado social de la donación de sangre, ya que se considera un acto de responsabilidad humana. Y algunos de los derechos de las personas donantes son Ser informado previamente de las condiciones médico-legales en vigor No ser rechazado para donar sangre por motivos distintos a los que le informaran en dichas condiciones Recibir buen trato y ser atendido en caso de sufrir alguna complicación debido a la donación Conocer cualquier condición de riesgo antes de donar Y que se le comunique cualquier anormalidad que las pruebas de rutina identifiquen Les invitamos a continuar con más de Vivir Mejor Muchas gracias por continuar con su programa Vivir Mejor El día de hoy compartiendo con todos ustedes el tema de la donación de sangre Y no solo compartiéndoles el tema, sino también motivándolos Para que cada uno de ustedes allá en sus hogares pueda animarse y ser una persona activa en la donación de sangre El día de hoy estamos compartiendo con el Dr. Sebastián Molino Ulloa Quien es microbiólogo del Banco Nacional de Sangre Y en el bloque anterior conversábamos de algunas consideraciones especiales Que se deben de tomar en cuenta a la hora de donar personas con condiciones de salud especiales Pero yo quisiera preguntarle, ¿quién definitivamente no puede donar sangre? Bueno, definitivamente no puede donar sangre personas que hayan padecido de cáncer Por ejemplo, y que tuvieron que recibir quimioterapia y radioterapia dentro de ese tratamiento Entonces esas personas definitivamente están excluidas de la donación de sangre Tampoco pueden donar sangre personas con actividad sexual de riesgo Entonces vamos a hablar de personas que tienen múltiples parejas simultáneamente Personas que han padecido en distintas ocasiones de enfermedades de transmisión sexual Entonces esto pone en riesgo un poco lo que va a ser la donación de sangre Entonces ese grupo de personas tampoco puede donar sangre Pero básicamente esos son como los dos grandes grupos de personas que no podrían donar Las demás son condiciones que hay que valorar Tampoco podrían donar sangre personas que padezcan de, por ejemplo, epilepsia Que puedan poner en riesgo su propia salud al momento de donar sangre Básicamente podríamos concentrarlo en ese grupo Pero sí hay que hacer una valoración muy individual y personal de cada caso Y tal vez doctor, porque el dato lo perdí en el bloque anterior ¿Cada cuánto puede una persona presentarse a hacer su donación de sangre? Se puede donar cada tres o cuatro meses En el caso de los hombres se recomienda cada tres meses En el caso de las mujeres se recomienda cada cuatro Doctor, y cuando se extrae la sangre ¿Qué productos ustedes obtienen o qué son los componentes que normalmente se utilizan de la sangre? Sí, digamos, existen dos procedimientos de extracción de sangre para donación El primero y más conocido es la extracción de sangre total Cuando nosotros extraemos sangre total, extraemos una bolsita de 500 mililitros Que era lo que hablábamos al inicio De esa bolsita de 500 mililitros podemos sacar cuatro productos Los glóbulos rojos empacados Que van a ser utilizados en condiciones de anemia o cuando hay sangrado Vamos a tener las plaquetas Que las plaquetas van a ser condiciones en las cuales la persona tiene plaquetas bajas Por ejemplo, cuando hay dengue, ciertas hemorragias o ciertos casos muy particulares También vamos a tener plasma fresco congelado El plasma fresco congelado es la parte acuosa de la sangre Que contiene factores de coagulación Entonces va a ser utilizado, por ejemplo, en trasplantes En cirugías cardíacas, en ciertas cirugías de cerebro Es muy utilizado el plasma Y en ciertos accidentes también, que se ocupa mucho Y finalmente los crioprecipitados Que son ya factores de coagulación muy específicos Que se van a utilizar en casos también muy particulares Y el otro procedimiento que me refería de donación son las aféresis En las aféresis podemos extraer un único producto de estos que dije Que básicamente van a ser o glóbulos rojos o plaquetas Y el resto de los hemocomponentes o productos sanguíneos Van a ser devueltos al donante Pero eso es un procedimiento poco usual, tal vez, o no No, es un procedimiento bastante común Pero este sí se realiza directamente en los bancos de sangre Nosotros, por ejemplo, hacemos visitas a diferentes lugares Pero en esas visitas solo hacemos donación de sangre total Lo que son procedimientos de aféresis se hacen en varios bancos de sangre Pero directamente en el banco de sangre Porque ocupa un equipo especial Eso era lo que le iba a preguntar ¿Necesariamente la persona tiene que trasladarse al banco de sangre Para donar la misma? ¿O ustedes tienen campañas? ¿O tienen giras? ¿Cómo lo manejan? Pues cada hospital, o la gran mayoría de hospitales de la Caja Constituyente de Seguro Social Y también varios centros privados, varios hospitales privados Tienen sus bancos de sangre Entonces la persona puede visitar esos bancos de sangre Consultando previamente el horario de atención Nosotros en el Banco Nacional de Sangre Tenemos la particularidad que hacemos visitas a empresas y a instituciones Entonces pueden contactarnos y nosotros podemos coordinar una visita a diferentes lugares También visitamos comunidades Lo hacemos mensualmente, al menos hacemos dos visitas por mes En los cuales tratamos de facilitarle a las personas el acceso a la donación de sangre ¿Cuál es la respuesta de la población costarricense ante la donación de sangre hoy en día, doctor? Hay un grupo de personas que están muy acostumbradas a donar sangre Y esas personas regularmente las vamos a ver en las diferentes campañas O en nuestros centros de donación Sin embargo hay una gran parte de la población que no asiste regularmente a donar Y esa es la parte que regularmente estamos invitando Constantemente hay que estarles recordando la importancia de donar sangre Hablando de esa invitación yo creo que sería importante ya como cierre Que usted pueda darnos una reflexión final acerca de lo que representa la donación dentro de un sistema de salud Sí, claro, es importante porque a veces muchas personas no le dan el valor a la donación de sangre Si nosotros analizamos la sangre se necesita como un recurso vital La sangre puede darle vida a una persona y puede salvarle la vida a una persona Por tanto, los hospitales no funcionarían sin sangre No podrían haber cirugías complejas, no podrían haber partos, no podríamos atender emergencias Si nosotros nos damos cuenta que si nos quedamos sin sangre los sistemas hospitalarios simplemente no funcionarían El donante de sangre es una persona vital dentro de todos los sistemas de salud Y eso es algo muy, muy, muy importante que deben recortar las personas Un agente activo Doctor, muchísimas gracias de verdad, creo que ha sido muy rica la conversación Y esperamos que ya en los hogares lo hayan disfrutado tanto como nosotros Los invitamos ahorita a que puedan ver la sección de salud de movimiento Y que puedan también adquirir un poco de habilidades en actividad física con esta Doctor, muchísimas gracias Gracias a ustedes por la invitación Bienvenidos a Salud de Movimiento Mi nombre es Juan Manuel Camacho Soy profesor de educación física Y trabajo en la oficina de bienestar y salud en la unidad de promoción de la salud Nos encontramos en Bellas Artes, en los circuitos biosaludables de la universidad Y vamos a explicar a continuación como se utiliza uno de los ejercicios Vamos a empezar con el de press de pierna Vamos a explicar los ejercicios que podemos hacer en la máquina de extensión de pierna El primer ejercicio, el de extensión de pierna Lo que tenemos que hacer es que hay una extensión de la pierna Pero a la hora de extender no tenemos que hacer una extensión total Siempre hay una leve flexión Para hacer que este ejercicio también se vuelva un poquito más difícil Lo que hacemos es que trabajamos solo con una pierna Entonces vamos a quitar una de las piernas En este momento vamos a hacer una serie de 5 repeticiones Pero normalmente pueden hacer unas 3 series de 15 a 20 repeticiones Y usamos la otra pierna Aquí uno de los músculos que más estamos trabajando es el cuádriceps Que está aquí adelante Y el otro ejercicio que podemos hacer es para el gastronemio Entonces lo que hacemos es que ponemos los pies en las puntas de la máquina Y lo que hacemos es extendemos Y acortamos, extendemos y acortamos Flexión y extensión Y estamos trabajando el gastronemio La posición es la misma Y podemos agarrarnos también de la máquina Para poder trabajar un poquito la parte abdominal Recuerde no utilizar las máquinas de los circuitos visualables Si usted ha consumido algún tipo de droga Para evitar algún tipo de accidente Muchas gracias por su atención Y nos vemos en la próxima Muchas gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de programa Esperamos que los temas que conversamos el día de hoy Respecto a la donación de sangre Le hayan sido útiles para despejar sus dudas Y bueno, los esperamos la próxima semana con otro tema Y les recordamos que siempre es tiempo para vivir mejor Muchas gracias ¡Gracias!